Hola, ¿cómo están? Hoy va a ser un Get Ready With Me. Si es su primera vez aquí, mucho gusto, Valentina. Vamos a estar yendo al concierto de J Balvinó, entonces voy a aprovechar y voy a grabarles entonces todo el maquillaje de hoy. No va a ser algo muy exagerado, no voy a utilizar pestañas muy grandes porque por lo general utilizo las pestañas para grabar. En la vida cotidiana utilizo unas un poquito más naturales. Pero bueno, vamos a empezar porque tengo nada más una hora para arreglarme y casi no tengo tiempo. Tengo varias cosas que hacer antes de irme. Vamos a comenzar con esta base de NYX. Esta es la Can't Stop, One Stop. Saben que es una de mis favoritas del momento. Yo utilizo... ¿Qué color? Neutral Tan. Vamos a acudirla un poquito. Y hoy estoy probando la esponjita de Morphe. Bueno, ¿qué les cuento? Perdón. Esta semana no estuve trabajando mucho, así que estuve grabando varios videos. Hay uno que me quedó como medio extraño, pero igual lo voy a subir porque me gustó. Vamos, los estuve compartiendo como mis favoritos del mes y me pienso que quedó bien. Lo que pasa es que me delineé los labios súper grandes. Entonces, ya veo los haters comentando, pero bueno. Dios mío, parece como que la pump de esta base se me dañó. Si escuchan la música en la parte de atrás es porque obviamente estoy grabando durante el día. Por lo general les grabo en la noche, cuando todo el mundo está dormido. Y hoy está obviamente mi hijo aquí, escuchando música a todo. Ya apliqué todos mis productos para cuidarte la cara. Les cuento rapidito qué utilicé. Estoy utilizando este serum de Drunk Elephant. Este es de la vitamina C. Me apliqué este... ¿Cómo se dice? Este Sunblock. Saben que este es el que me gusta. Tengo ganas de probar otro porque sí es como que me deja así como que la piel blanca. Y no me gusta que la piel se me vea blanca cuando no tengo maquillaje puesto. Si tengo maquillaje no me importa, pero... De todas maneras le da como una luminosidad bonita a la cara. Me gusta y aparte no me brota. A mí casi todos los bloqueadores me brotan. Y para los labios he estado utilizando este de Laneige. Esta es la Sleeping Mask, pero yo lo utilizo durante el día. Me encanta. Bueno, el día de hoy voy a hacerme un maquillaje semi-natural. Voy a hacer un delineado. Un delineado de gatito. Y voy a utilizar un labial rojo porque voy a estar utilizando toda mi ropa. Va a ser negra el día de hoy. ¿Quiénes de ustedes les gusta J Balvin? A mí me encanta J Balvin porque es que... A mí mismo que salieron los tickets para el concierto de él. De una los compré. Bueno, para sellar todo mi maquillaje voy a estar utilizando este polvo de Hourglass. Casi no se los he mostrado aquí en el canal, pero me gusta mucho. Y lo que voy a hacer es que... Uy, voy a poner un poquito en una brocha grande. Y lo voy a poner sobre todo el rostro. Para sellar. Y ahorita más tardito lo utilizo para... Déjeme sentarme bien. Y ahorita más tarde lo utilizo para hornear un poquito. Bueno, cuéntenme ustedes qué han estado haciendo. Yo he estado ya como que acostumbrándome al frío. Ya empecé a hacer frío donde yo vivo. Pasamos de 90 grados Fahrenheit a 40. Así que es como que un cambio súper, súper extremo. Pero igual así es todos los años. Pasa como que ya no existen las estaciones. Antes era como que invierno, primavera, verano. Ahorita como que se está eliminando todo lo que es otoño y primavera. Y estamos saltando de invierno a verano y de verano a invierno. Qué triste. Pero bueno. No se puede hacer nada, ¿no? Yo sé que por ejemplo, al menos en Medellín, se ha puesto muchísimo más caliente. Cuando yo vivía pequeñito, hace muchos años cuando yo vivía allá, en Medellín no se calentaba tanto. No sé por qué últimamente pienso que ya se está calentando más. Antes no me acuerdo que fuera tan caliente. Como las últimas veces que he estado, sí he estado como más calientico. Y no tengo mi corrector aquí. Voy a ir a buscar un corrector y ya regreso. Bueno, hoy voy a estar utilizando estos dos. Los dos son de NARS. Esta combinación es el Soft Matte, no, Radiant Creamy Concealer, que es este que me encanta. Y también voy a estar utilizando este que es el Soft Matte Concealer. Viene así. Este es casi nuevo. Casi no lo he utilizado. Desde que lo he comprado he estado utilizando más el de tubito. Y creo que lo voy a aplicar con una brocha para empezar. Esta brocha está sucia. Tengo que lavar mis brochas. Están súper sucias porque he estado grabando mucho esta semana. Tengo ganas de hacer otro video para Halloween. Tengo uno más o menos planeado. Lo que pasa es que los videos de Halloween tardan mucho en hacer. Digamos, no son como los videos de maquillaje normal. Tenía ganas de hacer uno así como bien miedoso. Pero no he tenido como el tiempo, no he sacado el tiempo para grabarlo. ¿Ustedes qué van a estar haciendo durante la época de Halloween? Halloween este año es... Este video se va a hacer muy largo, ya lo siento. Este año Halloween va a ser como que creo que va a caer en un miércoles. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a sacar a mis hijas el miércoles. Y voy a salir el sábado con mi esposo. Tiene una compañera que es súper fanática de Halloween. Y va a estar haciendo como que una fiestita en la casa. Y tengo como varias ideas de... Para disfrazarme con él. Al principio yo quería hacer como que la novia muerta y el esposo muerto. Como que yo vestirme de novia. Y él de... ¿De qué? De... Pues de como en traje. Y pintarnos la cara como... Como con calaveras. Pero... Él me mostró una foto, se las voy a poner por aquí. De un disfraz súper chistoso. Y creo que eso es lo que vamos a hacer. Voy a aprovechar a utilizar este concealer. Como prebase para las sombras. Yo siempre hago las caras más feas cuando aplico mi concealer. Dios. Voy a tratar de recortar este video un poquito. Porque no quiero también que estén aquí... Tres horas. Conmigo. Que no creo que me vaya a demorar tres horas. Pero igual. Y entonces voy a sellar de una vez... Mi corrector antes de que se me agriete. Lo voy a hacer con la misma esponjita. Bueno. Para contorno voy a utilizar este sample que tengo de Hula. Pueden creer que yo nunca he comprado este color... Este polvoronciador. Es tan popular. Y yo soy súper fan de la marca Benefit. Saben que es una marca como que desde el principio me ha apoyado. Aunque yo no tenga muchos como followers en Instagram. Me ha dado muchísimo apoyo. Así que yo siempre aprecio mucho las marcas que se enfocan como gente que está tratando de crecer. Y no solamente les hacen reposts a las youtubers o a los instagramers que son ya más grandes. Entonces, digamos, obviamente cualquier... Todas las personas nos merecemos una oportunidad. Entonces, me encanta esta marca por eso. Porque pienso que hace reposts. No importa cuántos seguidores tengas. Igual, si eres talentosa, te ponen en la página. He estado utilizando este de Hula. La verdad es que me ha gustado mucho. Voy a aprovechar en estos días. Y voy a ir a Sephora a comprarme el size grande. Miren qué bonito se ve. Y aparte de que tiene buena pigmentación. Es un color muy bonito. Y fulmina súper, súper fácil. Así que súper recomendado. Si como yo están late to the game y no lo han comprado. Es un polvoranciador buenísimo. Y yo creo que este mismo lo voy a utilizar como sombra el día de hoy. Porque no voy a hacer nada muy exagerado en los ojos. Y para blush voy a estar utilizando. Ya saben que esta es una de mis paleticas favoritas. Esta es de Anastasia. Me encanta este color de aquí. El peachy. Este es el que voy a utilizar. Y a mí me gusta más como aplicarlo en esta área de aquí del frente. Y ya lo difumino hacia afuera. Déjenme buscar mi lápiz. Ya que estoy haciendo mi rostro. Voy de una vez a utilizar el highlighter. Voy a estar utilizando este de I Love Star ahí con Dose of Colors. Este se llama Soulmate. Me encanta. Es como una fórmula de esas. Como que se derrite en tu piel. O se... ¿Ves? Natural. Y voy a aplicar un poquitico porque este gelarde es súper potente. Ok. Más o menos así. Voy a sellar todo. Estoy utilizando este de Pixi, Makeup Fixing Mist. Saben que si me encantan. Miren como lo tengo abajito ya. Bueno, para el alineador voy a utilizar este de MAC. Casi nunca lo utilizo. Este se llama Vino. Y voy a delinear mis labios. No voy a exagerar porque últimamente estaba como exagerando. ¿Estás en el teléfono? No, me estoy grabando. ¿Puedo preguntarte? Claro. ¿Cómo es que usas una salsa de queso para ser leales o para esos espaguetes? Yo no sé si a ustedes les pasa que últimamente he estado así como delineando los labios más gruesos porque muchas veces yo le pido como la opinión de mis fotos que subo a Instagram a mi esposo. Me había dicho que le gustaba cuando me delineaba los labios así como más definidos. Pero no sé, creo que exageré un poquito en el último video. Y voy a rellenar. ¿A ustedes les gusta J Balvin? A mí me encanta. Déjenme saber en los comentarios cuál es su canción favorita de J Balvin. Yo soy súper fanática de él, de Maluma. Últimamente es que estaba asociando mucho a Camilo y a Evaluna. Camilo es súper talentoso. Evaluna también, pero la voz de Camilo es increíble. Camilo, ¿cómo se llama él? Echeverry. Y el día de hoy voy a estar utilizando dos labiales. Voy a empezar con este que es de Level. Este es en el tono Excitant. Este es uno líquido, creo que ya se le borró. Long Last Liquid Lipstick. Este es de Level. Y este lo voy a aplicar. Ahorita limpio un poquito los labios aquí. Lo voy a aplicar como base, porque no se mueve, digamos, se adhiere a los labios. Es como de esos Liquid Lipsticks que son para todo el día. Pero este lo voy a echar al bolso. Este es de Anastasia. Porque es un gloss y lo puedo, cuando esto se me empiece como a borrar y a empezar como a desmoronar, puedo aplicar el otro encima sin preocuparme de que se va a ver extraña. Este maquillaje lo hice como al revés. Por lo general empiezo con los ojos y después dejo los labios para el final. Creo que más o menos así. Voy a esperar a que se sequen. Voy a pulir un poquito con el lápiz y lo encuentro. Los bordes. Aquí, por ejemplo, se ve como... Bueno, lo voy a dejar así en Tastantarita con un poquito de base de maquillaje. Los pulo un poquito más antes de salir. Y para los ojos, entonces, voy a estar utilizando este delineador de Kat Von D. Este es el Tattoo Liner en el color Trooper Black. Ah, y para los labios, ya les conté, utilicé este de Level y voy a estar llevando este de Anastasia. Este es como un gloss, se llama... No tiene nombre. Pero bueno, no tiene nombre. Qué extraño. Bueno, me voy a delinear los ojos, pero como no voy a estar utilizando mucha sombra de maquillaje. Mucha sombra en los ojos. Voy a utilizar ese mismo color de Hoola. Estoy tratando de... Aquí está. Voy a utilizar este bronceador de Hoola, este chiquitico. Y le voy a dar un poquito de definición a los ojos de todas maneras porque nos podemos quedar así como tan peladas. Más o menos así. Y entonces me voy a delinear. Voy a delirme en un ojo en cámara. Y no puedo hablar mientras que me delineo los labios. Y ya entonces termino el otro ojo fuera de cámara porque si no voy a estar aquí como dos horas delineándome. Me acabo de tomar un café, así que tengo la mano más shaky. Yo tengo un video dedicado a cómo delinear este tipo de ojos. Ven que mis ojos son como caídos. Se los voy a poner acá arriba para que lo vean. Bueno, a mí me parece la forma más fácil de delinear ese tipo de ojos que son como más hundiditos. Bueno, mis hijas se levantaron, así que voy a tratar de utilizar. Voy a estar utilizando estas de Ardell. Estas son súper, súper naturales. Estas son las que utilizo por lo general cuando voy a salir y no estoy grabando o algo así. Estas son las que me gusta utilizar. Diga Ana, sí. Ya me he hecho un poquito de pestañina y terminé de delinearme. Seguida voy a limpiar un poquito los labios. Y entonces vamos a aplicarnos estas. Ana, Cris. Ok, no pude terminar de grabar todo porque se me hizo difícil, pero déjenme acercar los menos. Pero ya, ya voy en camino. Después les muestro mi outfit. Tengo unos pantalones negros, una camisa de manga larga con una raya blanca. Y así quedó el maquillaje. ¿Qué les parece? Bueno, les muestro más adelante cuando llegue al restaurante y cuando me vea con mis amigas. ¡Ahí vamos! ¡Ambiente no es justo! ¡Ahí vamos! ¡No es justo! ¡A mí me gusta por un día! ¡Solo por una, no sé, no sé, no sé, no sé! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!